Y mientras la mayoría de los niños durmían hasta muy tarde este verano, un grupo de estudiantes en Silicon Valley, gracias a un programa, madrugaba para ir a su clase de álgebra. Y aunque inicialmente era un sacrificio, poco a poco descubrieron los grandes beneficios de este programa. Cristina Londoño explica. El denominador común entre estos jovencitos, en su mayoría hispanos, es que pasaron matemáticas de séptimo grado raspando, con calificaciones que dejaban mucho que desear. Como mis papás no entendían inglés tanto, no me pueden ayudar. Sí me gustaba ir a las clases, pero no era muy bueno, no entendía mucho las matemáticas. Por tener calificaciones bajas, fueron escogidos para participar en el programa Elevate, que busca evitar que se queden atrás. El espíritu de este programa se basa en la creencia de que la educación superior, la universitaria empieza en la escuela media, porque es en estos pasillos, dicen los expertos, que se define el rumbo de muchos estudiantes. Citan estudios que dicen que a los que les va bien en matemáticas, les va bien en las demás áreas. El éxito en álgebra resultó ser el mejor indicador de si están listos para la universidad o no, me dijo. El maestro destacó por su parte otros cambios notorios del programa intensivo de 75 horas de matemáticas en 19 días de clases. Sienten como más confianza en sus habilidades, y yo creo que eso es muy, muy importante para su futuro académico. Un futuro que estos jovencitos ya consideran prometedor. Echarle muchas ganas a estudiar en cada examen y todo. Si yo agarro mucho dinero, que yo pueda comprar un rancho, y agarro todo lo que quiero, mis caballos y todo. Para ellos, X puede ser igual a éxito. En San José, Cristina Londoño, Telemundo.